De opuesto de los temas originales, de eso más o menos Pasa Estuve recordando las veces que te semí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor, el joven mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba, nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recorrido Si vas a llorar, como yo lloré Hasta recordaré la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Bien jalado, KWP mi viejo Yeah, mira ¡Chau! Que siga la mata dando, compañero Estoy dulce con mi H y... Extraño Si es muy bien que dices que violas a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor, el joven mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recorrido Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te haces Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo